Así es, compañero, muy interesante porque ya está aquí el doctor David González Velasco, que bueno, él es ginecólogo y urólogo, ginecólogo. Vamos a hablar ahora del embarazo en adolescentes. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia, bien, bien. Muy bien, estamos contentos de tenerte. Oye, antes de adentrarnos un poquito en esto del embarazo en adolescentes, yo le quiero decir al público que a mí me sorprende que eres ginecólogo y urólogo, ginecólogo. Así brevemente, explícanos un poquito eso porque es muy interesante. Sí, claro que sí. Mira, es una especialidad dentro de la ginecología. Después de terminar ginecología, hacemos otra especialidad en dos años más en vías urinarias con un enfoque totalmente femenino. Entonces, es una especialidad que nos dedicamos a ver todos los problemas urinarios, desde incontinencia urinaria, infecciones recurrentes, prolapsos, o sea, que tengan la vejiga caída, recto caído, todo este tipo de problemas. Y la mayoría de las enfermedades urológicas en la mujer. Oye, muy bien, me encanta porque obviamente cuando teníamos este tipo de síntomas, de problemas, de enfermedades, pues obviamente íbamos con un urólogo, ¿no? Y de repente dicen, no, el urólogo es de hombres. Pero bueno, es esto, pero enfocado obviamente a la mujer. Así que me encanta. Ahí está David González Velasco. Ahorita van a estar apareciendo los teléfonos en pantalla. Y doctor, el embarazo en adolescentes, ¿qué tan frecuente es en México? Mira, es un problema grande en México, como en toda Latinoamérica. Si hablamos de la OCDE, somos el primer lugar en embarazos en adolescentes, por ejemplo. Aquí tenemos más o menos alrededor de 70, 77 por cada mil embarazos adolescentes en México. Y a comparación, por ejemplo, en Europa, que es 10, o sea, 7 veces más aquí que en Europa. En Estados Unidos alrededor de tres veces más que, pero nosotros tres veces más que en Estados Unidos. Y más veces todavía que en Canadá, que es de los países que tienen más bajos. Y si nos vamos acá al continente americano. Entonces es un problema bastante serio. Uno de cada cuatro embarazos en México es una mujer adolescente. Entonces es un problema que realmente tiene muchas implicaciones sociales, en cuestión de salud, en el entorno familiar. Exactamente. Y que pues realmente ahorita con tanto acceso a información, con tanta tecnología que tenemos, pues yo creo que ya deberíamos de ir disminuyendo este tipo de problemas, ¿no? Cada vez más. Exactamente. Exactamente, no digo, obviamente se empieza desde casa, desde que uno les va platicando, dando una educación, pues bueno, más o menos. Porque aparte de tener consecuencias físicas, psicológicas, muchas cosas, ¿no? Como decimos, hay tiempo para todo. Doctor, pero ¿desde qué edades más o menos empiezan estos embarazos de tan temprana edad? Mira, durante mi formación me tocó ver embarazos desde los 11 años, más o menos. ¿Una niña? Una niña, una niña teniendo otro niño y no te imaginas el panorama que va a tener la niña y el niño de esta niña, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla de la adolescencia de las edades entre los 10 y los 19 años. Ok. Pero más o menos para diferenciarlo está la adolescencia temprana, que es entre los 12 y los 14, y la adolescencia tardía entre los 15 y los 19. Pero igual, en todo este abanico, desde los 12 a los 19, se puede presentar un embarazo potencialmente. Y es totalmente prevenible con adecuada información. Se ha visto que mientras menor nivel cultural se tenga, menor nivel de educación se tenga en un país, más vamos a tener este problema. Entonces, y este problema va a incrementar eso mismo, porque estos niños que nacen de madres o adolescentes también tienen mayor dificultad en la vida que el resto de los niños. Exactamente. Doctor, le llamamos problema porque, pues bueno, también hay consecuencias. No, sí, es muy bonito tener hijos. Claro, yo tengo dos y las amo y las adoro. Pero decimos, bueno, para todas las edades también es muy bonito ser niño, ser adolescente y vivir toda tu adecuada edad. Ahora, doctor, los riesgos del embarazo en adolescentes, ¿cuáles serían? Mira, no nada más la cuestión social, que es muy importante, sino también la cuestión médica. Se ha visto, y esto es en estadísticas demostrables, que biológicamente tienen mayores complicaciones. Por ejemplo, tienen mucho mayor probabilidad de muerte que una mujer que se embaraza después de los 20 años. Desde tres a cinco veces mayor la posibilidad de muerte en el embarazo, que ya lo vemos muy poco, gracias a todos los avances que se han tenido en la medicina, pero aún lo seguimos viendo. Sí, claro. Y son los pacientes que tienen mayores complicaciones, como es mucho más frecuente la preeclampsia, que es una enfermedad bastante seria, un problema de presión alta durante el embarazo. La prematurez, que es un problema que no se ha podido erradicar en el mundo aún, pero que es más frecuente todavía en mujeres adolescentes. Ok. Las hemorragias después del parto también son más frecuentes. Incluso las infecciones, se puede ver a muchos factores, ¿no? De falta de cuidados, de falta de tratamientos adecuados. Y pues, principalmente, esas son las principales complicaciones que pueden tener, que son bastante graves y son mucho más frecuentes que en una mujer que ya se embaraza después de los 20 años. Exactamente. Pues bueno, ahí está la información para que, sobre todo, ahí en casita, los papis, las mamis, las abuelitas, ¿por qué no, verdad? Pues bueno, hacer conciencia de cuidarse, de respetar su cuerpo. Y doctor, te agradecemos muchísimo, muchísimo esta información. Sí, claro. Y que acudan a recibir información. Existe acceso a esta información desde todo, desde cualquier forma, desde el Estado, de medio de los sistemas de salud estatales, desde los medios privados. Pero que busquen información para que no sea un problema que lo volten a ver hacia otro lado, sino que lo enfoquen de frente y lleven a sus hijas a recibir una adecuada educación. Exactamente. Y pues bueno, ahí está el doctor David González, que está en el Centro Médico de Especialidades del hermano Azcobar. Así es. ¿Sí, verdad? Así es. Correcto, doctor, te agradecemos muchísimo. Una Avenida de las Américas, perdón. Ay, sí, cierto, Azcobar, es la que cruza Avenida de las Américas. Doctor, te agradecemos nuevamente. Gracias, muchas gracias, claro. Ahí está, doctor González, chéquelo. Y pues bueno, ¿te gusta la música, doctor? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿El bailongo? Sí, claro. Muy bien. Oigan, pues bueno, vámonos para allá porque tenemos un grupazo que mire, véalo, véalo y prepárese para bailar. Vamos con ustedes, chicos. Gracias. Gracias.